En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Órgano de Santa Rita, instrumento nobilísimo, que con la variedad de tus timbres da resonancia a la plenitud de los sentimientos humanos. Conmueve las almas de los fieles, llénalas del consuelo y la alegría espiritual, y levántalas poderosamente hacia Dios uno y trino. Amén. 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 Santa Rita, instrumento musical de las celebraciones cristianas, con tu sonido da esplendor y magnificencia al culto que celebramos en esta iglesia, construida para reunir a los hermanos y dar gloria a Dios. ¡Gracias! Y adornas esta casa de oración en la que se venera a la bienaventurada siempre Virgen María, a su esposo San José, a los ángeles, a nuestro padre San Agustín y a su madre Santa Mónica, a Santa Rita de Casia, a San Pío de Fe, a San Nicolás de Tolentino y a todos los santos. Acompaña los cánticos y las súplicas que les dirigimos con devoción y con la grandiosidad y dulzura de tus sonidos, evoca la gloria de la Jerusalén celeste. Acompaña los cánticos y las súplicas que les dirigimos con la grandiosidad y dulzura de tus sonidos, evoca la gloria 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 de tus sonidos. Oremos, Dios y Señor nuestro, que eres la belleza siempre antigua y siempre nueva, cuya sabiduría gobierna el mundo y cuya bondad adorna el universo. Los coros de los ángeles te alaban y te aclaman llenos de alegría. También nosotros, tu pueblo santo, reunidos en este lugar con ánimo festivo, ansiamos unir nuestras voces al concierto universal de la creación. Y a fin de que nuestro himno de alabanza suba más dignamente hasta tu majestad, te presentamos este órgano para que lo bendigas. Y para que con su ayuda unamos armónicamente nuestras voces al cantar tus alabanzas y presentarte nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.